Hola, muy buenas locos de YouTube, bienvenidos una vez más aquí al canal de los hermanos consolas y lo que estáis viendo en pantalla es pues nada, una comparativa que hemos querido hacer entre PC y consola, vale, y diréis, y bueno, y que viene esto bueno, primero es para que veáis un poco la gran diferencia, lo hemos hecho con el juego Tomb Raider, vale nuevo Tomb Raider de este año, ya lo hemos jugado y nos lo hemos pasado y pues la cuestión era que vierais un poquito la diferencia de lo que, porque este juego en PC está a max setting, vale, a full ahora mismo, lo que pasa que a lo mejor a la hora de grabar pues pierde un poco de calidad, pero me gustaría ya, aparte de poner el tema, poner el tema con las consolas de nueva generación, era para saber si deciros, a ver, opinar entre todos que os parece a vosotros, eh, va a ser lo mismo un PC como los que tenemos ahora, por ejemplo yo tengo un PC ahora medio pepino, con una tarjeta clásica buena, decente, vale, que me deja poner los juegos a ultra, y me gustaría saber si las consolas de nueva generación van a ser iguales que los PC, o van a superar el rendimiento que tienen, o van a ser exactamente lo mismo que hay ahora, eh, que no va a ganar la batalla PC, PC ya la tiene igualada con consolas lo único que le faltaría a consolas sería pasar más tiempo para saber aprovechar más rendimiento no sé, hay varias cosas que se le pasan por la cabeza y me gustaría comentar con todos vosotros, vale de mientras, por ejemplo, este Tomb Raider, es una barbaridad la diferencia que hay entre el Tomb Raider de PC, vale, y el Tomb Raider de consola, eh, ahora mismo a lo mejor no lo estoy notando muy bien, porque la verdad que pierde calidad al grabar un poco pero la verdad que es una auténtica bestialidad la diferencia que puede haber entre el Tomb Raider, por ejemplo de PC, al Tomb Raider de Playstation 3, vale, el PC a full y en Playstation 3, pues como bien sabéis los gráficos que tiene, eh, lo he probado los dos, eh, y la verdad que deja mucho que desear en PC, por ejemplo, tenemos la tecnología nueva esta, llamada tecnología 3FX para el pelo, vale es que el nuevo motor gráfico que cada hebra de pelo se mueve por sí, por sí sola no es como en consola, que tenemos el pelo todo en uno y pues eso, me gustaría que en los comentarios pues pusierais que qué os parecen los PCs actuales si tienen la guerra ganada a consolas, si consolas va a ser mejor si os gusta más consolas, os gusta más PC, eh, no llega a ser un videoblog, vale no llega a ser tampoco un gameplay, es una mezcla entre gameplay y videoblog que sabéis que nos gusta teneros aquí al canal de los hermanos consolas y bueno, yo mientras os dejo con la pregunta en la cabeza, eh, tenéis para los comentarios abiertos totalmente, como sabéis, el canal de los hermanos consolas es un canal gamer y abierto a todo el público bueno chicos, pues este fin de semana volveremos, eh, creo que mañana o pasado tendréis videoblog domingo hc newsgames y como nos sigue la rutina aquí en el canal de los hermanos consolas sin más me despido, soy Mike y hasta la próxima